Cuando empezaron las redes sociales, se basaban únicamente en conectar a la gente, pero se desvirtuaron y se convirtieron en estas máquinas de hacer dinero que tomaban tus datos y los vendían a los anunciantes. Digamos que compartiste algo en la universidad. Toda esa actividad, esos me gusta desde entonces, hasta ahora han sido guardados por esas empresas. Y luego, en 2013, permitieron que otras empresas usaran esos datos para que seas su consumidor, según tus intereses y comportamientos. Todos los me gusta que das en Twitter son públicos. Puedes entrar a la cuenta de cualquiera y ver qué le ha gustado desde siempre. Ahora, todos esos datos son desechables. O sea que alguien podría idear un programa que recopilar esos datos de tu huella digital completa en línea y los utilizará para entenderte mejor y atraparte.